Te preguntarás qué hago en tus sueños, qué hago en tu vida en este momento. Solo te digo que tendréis que soñar, porque la televisión te tiene consumido. Tus ideas ya no son propias, le pertenecen a un guionista. Todo lo que piensas ya no es original, la originalidad ya no existe. Por eso, hoy te digo sueña, no le entregues tu vida a la tele, porque yo te estaré robando tu vida. Cuando te echas en una cama y dejas de soñar, tu creatividad se acaba. Hoy te digo yo, sueña, 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 sueña. Fin de transmisión.